Son las 8 y 24 de la mañana en la Argentina, está con nosotros el doctor Roberto de Bach, que es uno de los más destacados infectores de la Argentina. Ha venido a vacunarnos en nombre de la gente de Sanofi, la verdad una argentina es el doctor de Bach, de Sanofi Pasteur, que es la vacuna antigripal, que en estos momentos cubre... ¿Cuántas cepas cubre eso, Roberto? Cubre 3 cepas. ¿Cuántos? Más cerca a mí. 3 cepas. El virus A, o sea el H1N1, el H3N2 y el virus B. La circulación de virus en el mundo sigue habiendo virus A, y hay una circulación de este que se llama H3N2, que produjo las emergencias sanitarias en Boston. La famosa gripe aviar. No es específicamente la gripe aviar, la gripe aviar en este momento está produciendo un brote epidémico en Asia. Sí, yo vi que estaban produciendo. Pero el H3N2 es lo que circuló en los Estados Unidos, en México, y que es lo que va a circular en el hemisferio sur y en nuestro país también, que ha producido las emergencias sanitarias en Boston, Nueva York y en Washington. O sea que realmente hay que... Hay que vacunarse. Sin ninguna duda. ¿Quién es el grupo de riesgo mayor? ¿Los niños y los mayores de 65 años? Sin ninguna duda, el Ministerio de Salud Pública tiene una campaña nacional gratuita para los menores de 2 años y para los mayores de 5 años. Por lo tanto, la convocatoria es una convocatoria nacional y todo aquel que quiera tener también la protección a través de la vacuna y todos aquellos que están con factores de riesgo, como por ejemplo los enfermos cardíacos crónicos, los enfermos que tienen diabetes, los enfermos que tienen enfermedad pulmonar. Gracias, Roberto. No, por favor. Bueno, acá está el doctor Roberto. Además, gracias, chicas. El nombre es Sanofi y Pastel que nos han venido a vacunar muy gentilmente. Y no dolió, no dolió. Mauro, no te dolió. Para nada. Vos que sos bonca, no te dolió. Impecable, me lo daría de nuevo. No, no, no. Dame diez más. No hace falta que te la des dos veces porque digo, si querés más te la ponemos, no hay ningún problema. Pero bueno, son las 8 y 26 de la mañana en toda la Argentina.